Nunca en la historia se había llevado a cabo la comparecencia de un secretario de gobierno ante el Congreso del Estado de Tlaxcala. Como dice la gobernadora Lorena Cuellar, hicieron historia. Y es que a petición del diputado Miguel Ángel Covarrubias, el secretario de gobierno de Tlaxcala tenía que presentarse a explicar las razones por las cuales contrató al prófugo exsecretario de Seguridad, además de aclarar las acciones y políticas públicas en su estrategia para mantener a Tlaxcala como la entidad más segura del país. Declaro, bajo protesta de decir verdad, que toda la información... El diputado Covarrubias no se animó a hacerle una sola pregunta al secretario de gobierno, quien por cierto es su tío, y a quien constantemente critica desde tribuna o desde las redes sociales. Son enemigos acérrimos, pero como bien dice el dicho, perro que ladra no muerde. Las y los plaxialtecas perecemos vivir en armonía y en paz. Y comentarle que no es de mi interés hacerle alguna pregunta. Es cuanto, señor secretario. Que no es de mi interés hacerle alguna pregunta. Tenemos, fíjense, y esto es muy grave, 29 municipios que tienen armamento porque tienen policías certificados. Pero tenemos 31 municipios que no tienen esta facultad de que sus policías estén armados. Los que sí aprovecharon la histórica comparecencia fueron los diputados de oposición quienes cuestionaron sobre las políticas públicas para hacer frente a la trata de personas y a la violencia de género, entre otras. Me permito preguntarle, ¿qué medidas se han tomado en este momento para proteger la integridad de los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos? La gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, ha emitido un decreto que pueda sustanar esta parte para la creación inmediata de la oficina de atención a los defensores de derechos humanos y a periodistas. ¿A qué Tlaxcala se refiere? ¿De qué Tlaxcala están hablando? A una Tlaxcala en un multiverso donde tienen otros datos, pareciera. Deberíamos decirle la verdad. La encuesta nacional sobre seguridad pública que da a conocer el INEGI, recientemente establece que el 49% de los tlaxaltecas se siente inseguro. En el tema de la encuesta que usted habla, es aplicada solamente al municipio de Tlaxcala. Por otro lado, también decirle que no hay delincuencia organizada en Tlaxcala. Señor Secretario, durante muchos años nuestra entidad ha sido señalada como el lugar donde más se practica la trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Qué se está haciendo para resolver este problema? Que el gobierno del estado tiene un compromiso ineludible en la atención de la violencia. Y aunque por momentos el trato fue rudo para el secretario de gobierno, Sergio González nunca perdió el control y respondió a sus opositores. ¿Cómo un funcionario de su nivel y de la responsabilidad que tiene pudo ignorar o peor pasar por alto los antecedentes de este personaje que datan desde 2008? Ocupar un cargo sin resultados también es corrupción. El servicio público no debe estar al mando de personas sin capacidad de solución. Cuando la titular del Poder Ejecutivo, la gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, dispuso que asumiéramos una responsabilidad frente a cualquiera de las entidades del gobierno, es porque gozamos de su confianza y porque también en su análisis ella puso a los hombres y mujeres que considera que tienen ese compromiso y ese atributo de atender las demandas de cada una de las dependencias. Convencido del trabajo que hace nuestra gobernadora es que yo no haré ninguna pregunta al secretario de gobierno. Y así, entre cuestionamientos y felicitaciones, aplausos y reconocimientos, se llevó a cabo la primer comparecencia pública en el Pleno del Congreso del Estado de un funcionario del gobierno estatal. Para La Polilla Tlaxcala, Eduardo Ávila.